La unidad de investigación y acusación busca nuevas formas de investigación que respeten las identidades propias. Para eso, promovemos el reconocimiento de las comunidades y pueblos étnicos, sus formas de organización social, sus autoridades propias, su espiritualidad, su cosmovisión, su lengua, su cultura y su territorialidad. Sin el enfoque étnico no habrá justicia.